¡Eduardo! ¡Eduardo! Bueno, ¿qué Eduardo? ¿Cómo estás? Ya sabes quién soy. ¿Qué onda? ¿Tienes lo mío? Hoy es el día y la fecha pactada. ¿Cómo? ¿No lo quieres? Ok, me parece bien. Mira, no te preocupes. Hoy por ti. Sobre advertencia no hay engaño, ¿vale? Yo te lo dije claramente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que te estoy haciendo? Espera. ¿Qué te pasa? Son los frutas de la ofrenda. ¿Ahí tienes más? No, espera. Sí. Dete respeto por la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Nada más hay fruta. No, es solo fruta. Dejame, agarró la mandarina. ¿Acabes que tus padres me enseñaron la importancia de la ofrenda? ¿Cuál ofrenda? No tiene nada de importancia. Ay, no es que tome tu mandarina. Déjame agarrar la manzana. Por favor. No. ¿Por favor qué? Es una manzana. No, es solo una manzana. Ay, ¿entonces qué es? Sí. A mis familiares les gustaban mucho las frutas. ¿Y luego? Para que quieran, entonces, cada 2 de noviembre, se las pongo para ellos. Tanto manzanas como plátano. ¿Y qué se las llevan o qué? Mira, solo te estoy explicando las cosas, ¿sí? A ver. No sé por qué te ponen así. Si Día de Muerte nada más es para que los niños se hagan a pedir dulces y nosotros veamos películas de terror. ¿Sabes que no solamente es para pedir dulces? ¿Entonces para qué? Eso tiene significado. Ah, claro. Cada cosa. ¿Sí? Desde el pan hasta los plátanos. Si tú no quieres verlo de esa manera, entonces... Ah, ¿no es una manzana? Por favor, no es una manzana. ¿Cómo no? Por favor, dame una manzana. No, quiero darte nada. Déjame comérmela. No. Déjame. Por favor, cámela. Déjame comérmela, déjame comérmela si quieres. ¿Sabes? Si no vas a respetar mis creencias. Ay, ¿sabes qué? Eres bien aburrido. Ya me voy. Espera, ¿a dónde vas? Pues ya me voy, me aburres con tus ofrendas y tus cosas. Pero tú no eres una película, ya déjame. Te lo dije. Te dije. Ay amor, tanto tiempo sin ti. No sabes cuánta falta me has hecho. No creo poderte superar. Pronto a pesar de todo este tiempo, vas a seguir muy dentro de mí. Sé que no creías en esto, sin embargo, en esta ofrenda y todas las ofrendas que hayan por venir, te las voy a dedicar a ti. No creo que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.